Señoras y señores, buenos días, queridas colegas, queridos colegas, vamos a comenzar la segunda parte de este seminario. Hemos hecho el esfuerzo para que hoy sí comencemos en tiempo, porque ayer el desfasamiento de la primera parte generó algunos problemas para las subsiguientes mesas y lo que justamente pretendemos es que en esta ocasión nos ciñamos estrictamente a lo que establece el horario previsto. Doy la bienvenida con enorme afecto a nuestro querido colega y amigo Luca Metzetti. Ya muchas veces presente en este instituto, como presente también en múltiples foros y actividades académicas en México. Puedo decir con absoluta certidumbre, esto no es hiperbólico y no se trata de un cumplido, sino de una descripción de la realidad, que el doctor Metzetti es ampliamente conocido, tanto por su obra, tanto por su palabra presente, elocuente, en múltiples espacios académicos y profesionales de México. Me da mucho gusto que esté nuevamente aquí. Ya en la inauguración ayer tuve oportunidad de referirme ampliamente a lo que los constitucionalistas mexicanos debemos al entusiasmo por la organización de la sección italiana del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, cuanto por sus múltiples contribuciones en el orden científico y, por supuesto, por el gran calor afectivo amistoso que acompaña, además de su calidad académica, a este muy querido y admirado jurista. Gracias, doctor Luca Metzetti, nuevamente, porque además fue un gran impulsor, motor de esta reunión, de manera que debemos todos tenerlo muy presente también en esa circunstancia y en esa condición. Doy la bienvenida también a la mesa al doctor Héctor Fix Fierro, a quien, por supuesto, todos ustedes conocen y de quien solo tengo que expresar en público lo que siempre también estoy diciendo en privado, mi enorme admiración por su capacidad, por su talento, por su calidad académica y científica, independientemente de que esto no tiene nada que ver este reconocimiento con el profundo y fraternal cariño que nos vincula. Pero les aseguro, y ustedes lo saben porque también lo conocen, que soy objetivo cuando hago el encomio de sus méritos académicos y humanos. Vamos a tener esta primera mesa del día sobre el tema La Constitución Mexicana en la perspectiva Histórica Histórico Comparativa. Desde luego, este abordamiento permite que se explayen los ponentes en cuanto a que es lo suficientemente amplio para que pueda tener una posibilidad para cada uno de ellos en cuanto a identificar diferentes enfoques para el tema que van a tratar. Seleccionamos este tema como introducción a lo que será el resto de la jornada, que es el homenaje a las constituciones locales de México que también cumplen 100 años. Es ya un gran homenaje el que además de la participación de distinguidos expertos mexicanos, entre los que se encuentran brillantes juristas y además una brillante historiadora aquí presente, la doctora Gloria Villegas, exdirectora de la Facultad de Filosofía de esta universidad. Repito, es un gran homenaje que a estas exposiciones de los humanistas y científicos sociales mexicanos se sumen los comentarios, los análisis de los científicos sociales, de los juristas italianos que nos acompañan, así como de un distinguido jurista colombiano, el doctor Ortiz. El proceso de convocatoria, de organización, de previsión de los temas, de identificación de las constituciones fue una de las labores más finas porque había que prever, entre otras cosas, evitar omisiones, pero además identificar a quienes pudieran darnos un planteamiento lo más certero y acucioso dentro de lo que permiten las limitaciones del tiempo. Y en esto deseo agradecer, como en muchas otras cosas, la dedicada atención y el claro liderazgo académico que entre nosotros ejerce el doctor José María Serna. Gracias, una vez más, doctor Serna, por este y por muchos otros actos y formas de organización que mantienen la vitalidad del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional entre los constitucionalistas mexicanos. El doctor Serna, por otra parte, culmina también con este foro una serie de actividades que se plantearon desde febrero de este año relacionadas con la celebración del centenario de la Constitución Federal Mexicana y tuvo a su cargo en colaboración, por supuesto, siempre intensa, siempre decidida y decisiva de muchos colegas del interior del país, la organización de múltiples foros que permitieron hacer un análisis a lo largo del año de nuestra Constitución y de sus efectos en la vida local y, por supuesto, en la federal. Estamos en una etapa que podemos considerar de fluidez constitucional, no sólo en el ámbito local de nuestras constituciones, no sólo en el ámbito federal mexicano, sino en general en el mundo. Y no es exagerado decirlo así. Ustedes como protagonistas, observadores, participantes del acontecer constitucional en el mundo, están conscientes, lo estamos todos, de que hay oscilaciones, en algunos casos estimulantes y positivas y en otros casos preocupantes e incluso adversas, que se plantean en ocasiones en el orden material de modificaciones reales de la Constitución o formal, perdón, en cuanto al contenido de las constituciones y en otras estrictamente formal, pero esto, a lo que por lo mismo englobo con la expresión general de fluidez constitucional, hace que un ejercicio como el que estamos llevando a cabo ayer y hoy tenga una especial relevancia. Cuando hablo de este proceso, puedo fijarme solamente en lo que ocurre en nuestro hemisferio con cambios importantes en el proceso constituyente venezolano, con cambios importantes en cuanto a la alteración de las pautas democráticas que vedaban la reelección de los gobernantes y que están siendo abatidas. Hay algunos países donde esto ya se produjo y otros donde se está discutiendo, pero son significativas las expresiones constitucionales que podemos advertir en el caso de Nicaragua, en el caso de Bolivia, algunas discusiones importantes, relevantes sobre el tema en Argentina, en Colombia. Y no es tampoco extraño a este panorama de fluidez constitucional. La propia Europa, como lo muestra la situación, digamos, más inminente y cercana de Cataluña y en general de España, donde está planteado un cambio constitucional significativo, aunque en duda en cuanto a su posibilidad de verificación práctica. Y estamos viendo cómo en la sede de la constitución republicana más antigua del planeta en Estados Unidos se están produciendo también ajustes constitucionales significativos que se han venido produciendo, algunos por reforma constitucional, otros por comportamiento institucional, unos más por interpretación jurisprudencial, pero todos en el sentido de generar un nuevo tipo de sistema presidencial en Estados Unidos mucho más agresivo en cuanto a su capacidad de conducción de los procesos internos y de impacto en los procesos externos que lo que se observaba todavía hace poco tiempo. El hecho de que una sola persona pueda poner en peligro una zona tan conflictiva como Medio Oriente por una decisión como la que acabamos de ver, que se ha tomado de carácter administrativo, pero que tiene impacto en el ordenamiento internacional, no sólo en la vida institucional estadounidense, o como la renuencia de Estados Unidos a participar en procesos deliberativos y analíticos tan importantes como se refiere, como los que se refieren a las migraciones que forman parte de un fenómeno tradicional de la humanidad o que se haya separado de la observancia de un tratado concernido con la defensa del ambiente planetario, indica que hay déficits institucionales que están afectando de manera directa la estructura constitucional del Estado, no sólo del estadounidense, sino en muchos otros espacios del planeta. Lo mismo podemos decir con el proceso de ruptura que se está dando dentro de la Unión Europea con motivo de la salida de Gran Bretaña, que implica a su vez una modificación en el comportamiento constitucional británico en la medida en la que por primera vez se constata que la tradicional soberanía parlamentaria ha sido en esta ocasión desplazada del Brexit. Este fue un tema discutido por los constitucionalistas británicos en cuanto a que subrayaron que en la estructura constitucional de su país un referéndum no tiene carácter resolutivo y que finalmente debe haber sido objeto, el resultado del referéndum, de un debate parlamentario porque era al parlamento al que le incumbía en última instancia tomar la decisión en los términos institucionales que se han venido dando desde el siglo XIII hasta el siglo XXI. Primero, hay por lo mismo un giro en la forma de conducción de ciertos aspectos decisorios en un país con una sólida tradición constitucional como Gran Bretaña y esto indica por lo mismo que estamos en esta etapa en la que es necesario seguir reflexionando para determinar cuáles son los procesos evolutivos del constitucionalismo y los derroperos previsibles. Por esa misma razón, esta posibilidad de diálogo que se ha establecido entre constitucionalistas italianos y constitucionalistas mexicanos creo que es altamente enriquecedora y aspiro, como estoy seguro compartimos todos los presentes, a que este sea sólo el inicio de un fecundo intercambio de opiniones y de análisis en el futuro entre estas dos escuelas fraternas del derecho constitucional. Nuevamente, muchas gracias, Luca, muchas gracias, Héctor, y muchas gracias a todos ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Y a continuación solicito hacer uso de la palabra al doctor Luca Metzetti. ¿Cuánto tiempo? Veinte minutos, si te parece bien. Buenos días a todos. Gracias. Para mí es un honor y un privilegio estar acá en esta importantísima casa de estudios conocida en el mundo con colegas y amigos tan destacados como… Tengo que denominarlo presidente no sólo porque preside nuestra mesa, sino porque mi presidente es el presidente del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, en el marco del cual tengo el honor de presidir la sección italiana. Así que esta es sólo una de las varias ocasiones que yo expreso también el auspicio, que sean muchas en el futuro, de cooperación, colaboración con una escuela de derecho y de derecho constitucional tan profunda y tan avanzada como la escuela mexicana. En esta mesa, tan sólo en esta mesa hay dos representantes excelentes de esta escuela, sin mencionar los demás que se encuentran en el auditorio. Así que, de verdad, muchas gracias por la organización de este encuentro, profesor Valadez, profesor Sena de la Garza, profesor Fix Fierro, y muchas gracias también a los colegas y amigos italianos que quisieron adherir a esta iniciativa, en particular al profesor Ferrari por empujar la organización de la parte italiana y armar nuestro equipo para debatir y para confrontarnos con los colegas mexicanos sobre un tema de enorme importancia y que representa, creo, una de las grandes enseñanzas que la doctrina mexicana, que el constitucionalismo mexicano pudo ofrecer al mundo, la Constitución de 1917. En su centenario, la Constitución de 1917, analizada, ese es un poco el tema de mi intervención, en una perspectiva histórica, histórico comparada. Y esta comparación creo hay que desarrollarla en un doble sentido, es decir, cómo sobre la Constitución mexicana se produjo un impacto, una influencia por experiencias constitucionales extranjeras, por un lado, pero sobre todo es la vertiente que voy a privilegiar. Cómo la Constitución, y no sólo la Constitución mexicana de 1917, los eventos políticos que acompañaron la formación de la Constitución mexicana de 1917 han podido producir un fuerte impacto, una fuerte influencia, en unos casos determinante influencia hacia el exterior. Y creo que es importante, en este sentido, si concentramos nuestra atención sobre los unos 20 años, primeros 20 años del siglo XX, cómo constatar cómo las revoluciones tuvieron lugar en este periodo, marcaron una etapa de instabilidad política y de revoluciones que, por un lado, tuvieron su momento o sus momentos culminantes en la Revolución Rusa de 1917. Si bien siempre me gusta subrayar sobre el punto que en la realidad el movimiento revolucionario ruso empezó concretamente en 1905, la verdadera primera revolución rusa fue 12 años antes de 1917 y en un marco de fuerte desorden internacional como consecuencia, como producto de la primera guerra mundial. la guerra mundial. Varias de estas revoluciones tenían una naturaleza, un origen socialista y anticolonial. otras, no necesariamente una matriz, una origen no comunista o no socialista y prevalentemente animados estos motos, motines revolucionarios por aspiraciones independentistas o autonomistas. Entonces, recuerdo en particular, aparte, probablemente el caso que ya muy importante evidentemente de la Revolución Rusa de 1917, la cual este año también se celebra los 100 años, recuerdo entre las varias, la experiencia de la denominada Revolución de Pascua en Irlanda que en 1916 que adelantó la guerra de independencia entre 1919 y 1921 en la República de Irlanda, lo que mencionaba era un movimiento republicano que miraba como su perspectiva final a la independencia de Inglaterra. Me refiero a los acontecimientos que tuvieron lugar en la isla de Malta durante el mes de junio de 1919, cuando las tropas británicas dispararon tiros sobre el pueblo que estaban manifestando por razones económicas contra nuevas tasas, nuevos impuestos introducidos por la autoridad británica. Me refiero a eventos quizás menos conocidos, pero igualmente importantes, como la Revolución en Egipto de 1919, nuevamente una revolución que tuvo lugar por razones independentistas contra el Reino Unido que estaba ocupando en esa temporada Egipto y Sudán. Y obviamente hay que hacer referencia en Alemania a la revolución de noviembre que arrancó en noviembre de 1918 y continuó hasta 1919, que llevó a la transformación del Estado alemán de una monarquía constitucional hacia una república pluralista, parlamentaria y democrática que el próximo, no, en dos años, 1919, va a celebrar los 100 años de su constitución, constitución de 1919, conocida como Constitución de Weimar. Pero me refiero también a eventos como la República de los Consejos en Bavaria o República Soviética de Bavaria, un gobierno revolucionario que en la realidad tuvo una duración de pocos meses entre finales de noviembre de 1918 y los primeros meses de 1919, que tenía también el objetivo de sustituirse a la monarquía y que terminó ya en la primavera del mismo año 1919. Me refiero a unas rebeliones que tuvieron lugar sobre todo en consideración de la situación de profunda crisis económica y social en varias áreas de Alemania, por ejemplo, la que se denominó Ejército Rojo de la RUR o Armada Roja de la RUR, una milicia militar, una milicia popular de casi 50 mil personas formada por obreros, expresada por el Partido Comunista de Alemania, que en particular estaba operando a comienzos de los años 20 en el territorio de la RUR alemana. Y creo que es importante también mencionar otra experiencia muy poco conocida de la República Soviética Eslovaca, de Eslovaquia, un estado de pequeñas dimensiones que se ha formado, se había formado en la parte suroriental de Eslovaquia, con una muy breve duración, del 16 de junio al 7 de julio de 1919, con capital Preshov, y que operó paralelamente a otra república soviética húngara, que denominaba también República de los Consejos, la forma de gobierno nacionalismo de Hungría, del 21 de marzo de 1919 hasta comienzos de agosto del mismo año, cuando se formó la República Democrática de Hungría. Le quiero hacer referencia también a otros acontecimientos, tengo que resumir porque no no quiero excederme de… Hay tiempo. Otros eventos que hay que mencionar, también de naturaleza, la autocenso revolucionaria, fueron lo que se conoció como Bien y Orozo en Italia, dos años rojos en Italia, una definición mediante la cual se indica el periodo entre 1919 y 1920, caracterizado por una serie de luchas de los obreros y de los campesinos que culminaron con la ocupación de las fábricas en septiembre de 1920, desencadenando después la reacción y la contrarreacción de las fuerzas policiales, y se preparó también el evento del régimen fascista. Otro evento que le quiero mencionar, porque me parece importante para enmarcar los eventos revolucionarios mexicanos a nivel global, hay que mencionar creo la Revolución Constitucional en Persia, que arrancó en 1906 y que siguió adelante hasta 1911 y tuvo como éxito final, como resultado final, echar la monarquía y favorecer la fundación de un parlamento y se llamó como presidente de ese parlamento por la primera vez en la historia persa, no es el Ayatollah Khomeini que regresa de Francia de su exilio en 1979, sino que fue el Ayatollah en 1909. Otro evento muy, muy importante, quizás al lado de la Revolución Mexicana, de la Revolución Rusa, es obviamente la Revolución China de 1911, conocida como Revolución Sinai. Ahí también hay un éxito muy importante, es decir, la caída de la monarquía del último emperador Puyi el 12 de febrero de 1912 y el acceso a la presidencia de la República de Sun Yat-sen. Así que, en su complejo, la Revolución Mexicana es, repito, probablemente con la Revolución Rusa y con la Revolución China, en el periodo 1910-1920, si tomamos en consideración esa década de referencia, es por supuesto uno de los tres eventos más importantes al mundo. ¿Cuáles son los rasgos comunes y cuáles son los elementos más evidentes de diferenciación? Bueno, quiero de inmediato resaltar lo que yo considero el elemento más importante y, como le adelantaba al comienzo de esta intervención, la herencia más importante que nos entregó la experiencia cultural en primer lugar y constitucional mexicana. En Rusia, para hacer una comparación al contrario, en Rusia, lamentablemente, si bien anunciada una Asamblea Constituyente y si bien anunciados los trabajos preparatorios de una Constitución al margen de los eventos revolucionarios de 1917, esa Asamblea Constituyente nunca empezó sus trabajos, como es notorio, porque Lenin declaró que tenía que instaurarse un régimen directo, inmediato, inmediato, de dictadura del proletariado, renunciando, por lo menos en estas primeras etapas revolucionarias, a la edificación de una Constitución. Así que, lamentablemente, de la Revolución Rusa constatamos un aborto revolucionario, un aborto de la Revolución, o probablemente de la Constitución, perdón, de una Constitución que nunca se entendió, se concebió como producto, consecuencia, fruto natural de los eventos revolucionarios. El otro punto que hay que considerar, siempre con una comparación con los eventos lusos, es el rol y el papel que se atribuyeron al partido dominante en ese momento, que no era el partido único porque tuvo lugar un enfrentamiento fuerte con otras formaciones políticas de izquierda o de derecha o de centro derecha hasta los años 20, la guerra civil rusa. Bueno, este partido pudo, de una forma autoritaria, muchas veces violenta, sangrienta, imponer su voluntad. La gran lección, la gran enseñanza de los eventos mexicanos es contraria, en el sentido positivo del término. Es decir, la revolución se hizo Constitución. La revolución se tradujo en una Constitución. Y a partir de ese momento, si bien, obviamente, como en todas las experiencias constitucionales, con dificultades, pasos adelante, pasos atrás, pero se ha formado un sistema de partidos, un sistema político, un sistema de participación que hoy en día todavía sigue funcionando, sigue adelante y que ha podido permitir un desarrollo económico y una consolidación democrática muy importante. Lo que, lamentablemente, en otras experiencias… Dejamos a lado los casos que hice, probablemente marginales o secundarios de unas experiencias europeas. Lo que, por supuesto, no aconteció ni en China ni en Rusia, porque, por otro lado, la experiencia china y la experiencia rusa marchan de una forma relativamente paralela, sobre todo a partir de 1949, para lo que se refiere a China. En particular, voy acercándome rápidamente a las conclusiones, en particular cuál es en el marco de esta gran herencia constitucional y cultural que la Revolución Mexicana, por un lado, y la Constitución Mexicana, por el otro, lo dejaron. Bueno, hay que considerar que la raíz y el origen de partida de la Revolución Mexicana y el desarrollo sucesivo de los eventos probablemente formaron una de las causas del éxito de la Constitución, si la comparamos con los eventos rusos. La Constitución, la Revolución Rusa no fue una revolución de los campesinos, en absoluto. Los campesinos eran contrarios a la revolución. Y Lienin hizo, no sólo duró mucho tiempo en solucionar, como lo llamaba, el problema campesino, sino que durante en particular los años 20 y 30 se pudo asistir a una grave represión de la situación personal y patrimonial y económica de los campesinos. Fue básicamente una revolución de los obreros y de los soldados, de los militares. En México no. La revolución obtuvo una base fundacional mucho más amplia, mucho más extensa, mucho más compartida a nivel de fuerzas sociales. Y creo que estoy convencido de que eso fue una de las razones más importantes, más profundas del éxito de la Constitución mexicana. Sobre todo para lo que se refiere, por lo menos esto es un vistazo muy sencillo, muy humilde de un observador externo. Yo siempre soy muy cauto cuando intento así analizar las experiencias extranjeras. Pero probablemente la herencia más importante que nos dejó México se refiere a los derechos de la persona y, aún más en particular, a los derechos sociales. Los derechos sociales se afirman en la Constitución mexicana, analogamente a los que se afirman en la primera Declaración de los Derechos en Rusia y luego en la Unión Soviética y en Weimar, en la Constitución de Weimar de 1919. Pero con una característica importante, la afirmación y consolidación de los derechos sociales tuvieron lugar sobre una base participativa, sobre una base sólida bajo el punto de vista institucional. que no quedaron, si bien con, obviamente, lagunas, dificultades, retrasos, pero no quedaron en el papel de la Constitución, sino que formaron la base. La Constitución formó la base para un concreto y amplio desarrollo del sistema de protección social. Lo que quiero afirmar, concluyo en un segundo, es que las dos constituciones, si seguimos en esta comparación, las dos revoluciones, rusa por un lado, mexicana por el otro, indudablemente aportaron una importante enseñanza en el sentido de señalar la exigencia de tomar en consideración o retomar en consideración los derechos fundamentales y sociales de la persona. Pero con la gran diferencia en el caso de México que todo eso se pudo hacer mediante un concreto, constante respeto de los derechos humanos del pueblo. En este sentido, concluyo, en este sentido, yo considero la Constitución mexicana de 1917 y los eventos que llevaron a esta Constitución como un momento de integración y de complemento fundamental, así como las grandes revoluciones de 1848 habían funcionado como un momento de integración y de integración y de desarrollo de las revoluciones de finales del siglo XVIII, considero importante, estoy convencido que la Revolución mexicana y la Constitución mexicana puedan ser consideradas como un momento de importante integración y complemento de las grandes revoluciones de 1848. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor Luca Mezzetti, por esta fascinante exposición en la que en apenas 20 minutos trazó un proceso comparativo no sólo de la parte constitucional sino también del entramado histórico, político y social que caracterizó el proceso creativo de las constituciones revolucionarias de la primera parte del siglo XX. Esto de ninguna manera sorprende porque finalmente la escuela italiana se ha caracterizado siempre por su cosmopolitismo y no es casual que justamente de Italia hayan surgido y ahí se hayan formado los primeros estudios sistemáticos de derecho en las universidades medievales, particularmente en Bolonia, pero en general fue un fenómeno que se irradió de Italia al resto de Europa y luego al resto del mundo. De manera que una vez más los constitucionalistas italianos ahora, como lo mostraron también ayer, exhiben y ponen sobre la mesa la gran capacidad de comprensión que tienen de los problemas generales del derecho constitucional no sólo en su país sino en general, reitero, calificativo en el mundo. Muchas gracias por esta exposición que es sumamente ilustrativa y que a nosotros mismos nos abre nuevas orientaciones de investigación. Gracias, doctor Luca Mezzetti. Y ahora solicito hacer uso de la palabra al doctor Héctor Fix Fierro. Como no, muy buenos días. Comienzo agradeciendo al doctor Diego Valadez la invitación a participar en este importante seminario y por supuesto la presentación y la moderación. Y me siento muy complacido de estar aquí con queridos amigos y colegas que nos visitan de Italia. Creo que es muy importante examinar, como dijo el doctor Valadez al comienzo, examinar a nuestra Constitución en una perspectiva comparativa. Creo que muchas veces los juristas mexicanos nos da por la introspección y el ensimismamiento, no en este instituto, creo que no es nuestra característica, pero tendemos a pensar en México y solo en México y nos cuesta trabajo asomarnos a otras realidades. Yo lo que quisiera hacer es también poner nuestra Constitución de 1917 en relación con las constituciones latinoamericanas. En la parte que se refiere a las declaraciones de derechos voy a aprovechar un proyecto que estoy terminando y voy a decir rápidamente algo sobre las constituciones que se expidieron en años anteriores y en los años inmediatamente posteriores a 1917. Esta comparación no va a traer resultados que no sepamos, pero creo que puede resultar interesante. Bien, primero las constituciones, algunas constituciones en años anteriores relativamente cercanos a 1917. Comienzo por la Constitución colombiana de 1886, que también llegó a cumplir más de un siglo hasta ser sustituida por la Constitución actual del 1991. Aquí encontramos una declaración de derechos en los artículos 19 a 52. Es una declaración típica de las constituciones liberales de la época e incluso algunas disposiciones están redactadas en términos muy parecidos a nuestra Constitución de 1857. En materia de relaciones de la Iglesia y el Estado, hay claramente rasgos confesionales, pero combinados con libertad de cultos. Dice el artículo 38, la religión católica apostólica romana es de la nación, los poderes públicos la protegerán y harán que sea respetada como esencial elemento de orden social. Se entiende que la Iglesia católica no es ni será oficial y conservará su independencia. Y luego en el artículo 39 se dice nadie será molestado por razón de sus opiniones religiosas ni compelido por las autoridades a profesar creencias ni a observar prácticas contrarias a sus creencias. Se introduce la incompatibilidad de los ministros de culto para ocupar cargos públicos y, como sucede en muchas constituciones de la época, el voto está limitado a los varones que sepan leer y escribir o que tengan una renta anual mínima. Me parece que en esta Constitución hay algo parecido, un antecedente quizá de la llamada cláusula calvo, que se refiere a esta idea de que los extranjeros deben renunciar a invocar la protección de sus gobiernos en relación con los bienes que adquieran en un país extranjero. Dice el artículo 14 de la Constitución colombiana las sociedades o corporaciones que sean en Colombia reconocidas como personas jurídicas no tendrán otros derechos que los correspondientes a personas colombianas. Creo que me faltó una palabra, debe decir extranjeras probablemente. Segunda Constitución, Constitución de la República de los Estados Unidos de Brasil de 1891, la primera Constitución Republicana. Se nos olvida que también Brasil y Colombia fueron Estados Unidos, Venezuela también, Estados Unidos. Ya nos quedamos solos con esta denominación. A lo mejor el señor Trump nos convence de volver a pensar el asunto. Bien, también aquí hay una extensa declaración de derechos que encontramos entre los artículos 72 y 78. Creo que también es una declaración típica de las constituciones liberales, yo diría, aunque no por el lenguaje, pero muy próxima a la Constitución de 1857 y en algunos puntos incluso a la de 17. Aquí la separación de la Iglesia y del Estado es más nítida, el matrimonio civil, los cementerios seculares, enseñanza pública laica, ningún culto iglesia goza de subvención, nadie puede eximirse de derechos y deberes por creencias religiosas y no pueden ser electores los miembros de órdenes monásticas que hayan hecho voto de obediencia. Tercera Constitución, la primera Constitución cubana de 1901, después de su independencia, hay una declaración de entre los artículos 11 a 47, se proclama el derecho de procesar todas las religiones y todos los cultos, la enseñanza primaria es obligatoria y gratuita. Y hay un punto interesante en relación con el sufragio, se habla de leyes y reglas y procedimientos para la intervención de minorías en la representación política. Me llamó también la atención una reglamentación muy detallada de situaciones de emergencia y suspensión de garantías constitucionales, que está claramente limitada. Se señala que debe existir una ley previa de orden público para regir en el territorio donde se haya dado la suspensión, que no se pueden suspender más garantías que las indicadas expresamente en la Constitución y durante la suspensión no se puede hacer la declaración de nuevos delitos ni imponerse otras penas que las establecidas en las leyes vigentes al momento de la suspensión. Entonces, son tres constituciones de años relativamente próximos a la Constitución de 17. Y después de la Constitución de 17 comenzaría yo por la Constitución de Costa Rica de ese mismo año de 1917, aunque entiendo que fue una Constitución que no tuvo mucha vigencia, pero es interesante. Hay una declaración de derechos entre los artículos 13 a 38 con fórmulas, incluso en su redacción, muy parecidas a la Constitución mexicana. Yo creo que sí, ahí debe haber habido un impacto. Se proclama la religión católica como religión del Estado, pero no se impide el libre ejercicio de otros cultos que no se opongan a la moral universal ni a las buenas costumbres. Hay una extensa disposición sobre la intervención y las responsabilidades del Estado en materia de educación. Y en el artículo 10 se habla de la obligación del Estado de velar por el bienestar de las clases trabajadoras, habla de política social, etcétera. Aquí lo interesante es que este artículo, si es que tiene un impacto de nuestra Constitución, no está formulado en términos de derechos, son funciones, son responsabilidades, son obligaciones del Estado. Segunda Constitución, República Oriental del Uruguay, de 1918. No encontré ahí novedades en materia de derechos sociales. Está abolida la pena de muerte y se dice que el voto de la mujer se reconoce solo si es hecho por dos tercios del total de miembros de cada Cámara. Es decir, que se pospone finalmente el reconocimiento del voto de la mujer. Tenemos luego la Constitución de la República del Perú de 1920 con una declaración de garantías individuales entre los artículos 22 y 36 y una de garantías sociales del artículo 37 a 58. Es una declaración extensa. Y aquí sí hay muchas disposiciones que hablan de la propiedad, del trabajo, de los conflictos entre capital y trabajo, de un derecho a la salud, a la asistencia pública, sobre instituciones de previsión y seguridad sociales, protección y auxilio a la infancia y clases necesitadas, incluyendo pueblos indígenas. El Perú incluye a los pueblos indígenas. En algunos de estos casos sí se habla de derechos, en otros está formulado, como decía yo, como funciones o responsabilidades del Estado. Y finalmente, eché un ojo a la Constitución de la República de Chile de 1925. Hay una declaración de derechos entre los artículos 10 a 23, intituladas como garantías constitucionales. Una declaración típica, pero se habla del deber del Estado de velar por la salud pública y el bienestar higiénico del país. El ejercicio del derecho a propiedad está sometido a limitaciones o reglas que exijan el mantenimiento y el progreso del orden social. Es otro lenguaje, pero es el espíritu de alguna parte de nuestro artículo 27. Se habla de protección al trabajo, a la industria y a las obras de previsión social, habitación sana, condiciones económicas de vida, de manera que se garantice a cada habitante un mínimo de bienestar. Entonces, vemos que con excepción del caso de Uruguay, después de 1917, algunas de las constituciones latinoamericanas claramente están en la idea de establecer derechos y políticas sociales. Lo que yo no sé, porque no he podido estudiarlo con más detalle, es que tanto conocían la Constitución mexicana y tuvo alguna influencia. Quizá un indicador sea un poco el lenguaje. Si encontramos a veces fórmulas, redacciones similares, pues es que sí, tuvieron los constituyentes de esos países quizá el texto mexicano a la mano. El lenguaje tiende a tener diferencias, quizá también es obra de muchos de estos acontecimientos que ocurren en otras partes del mundo y de un espíritu general que se va formando en las primeras décadas del siglo XX. No sé si alguien haya estudiado con mucha… El Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución de México publicó este año un volumen donde se compara con otras constituciones latinoamericanas. Yo lo revisé y en un par, sí se dice, bueno, hay indicios para suponer que los constituyentes de esos países tuvieron a la mano, digamos, casi con la tinta húmeda, la Constitución mexicana de 1917. Entonces, en síntesis, no hay duda, se reafirma. Bueno, primero una cosa que me llamó la atención, la Constitución de Querétaro es la única de estas que mencioné que empieza con una declaración de derechos. Y esto viene desde 1857, casi todas las constituciones, empiezan con otras declaraciones, forma de Estado, en fin, otros elementos y principios constitucionales. Y ya después, más adelante, es que se hace una declaración. En el caso nuestro, desde 57, con una decisión deliberada, figura como portal, como entrada de la Constitución, la declaración de derechos. Las variaciones que hay respecto de otras constituciones, pues me llamó la atención que son algunos de los temas que sí se debatieron en 1917. Obviamente, las relaciones de la Iglesia con el Estado, el sufragio universal, el voto de la mujer, la justicia electoral, la protección de los pueblos indígenas. En nuestros debates constituyentes se mencionaron a los indígenas y hubo diputados que hablaron en su favor, pero finalmente no fue algo que entrara de manera expresa en el texto constitucional. Entró un poco de manera indirecta por el lado del reconocimiento de la propiedad comunal de la tierra, pero la palabra indígena no aparece en nuestra Constitución, sino hasta 1992. Obviamente, los derechos de trabajadores y campesinos y las responsabilidades del Estado en la política social. Y pues la ruta que tomaron estos debates en los distintos países, pues creo que se explica mucho por la trayectoria particular de cada uno. Y creo que se confirma con esta comparación, pues algo que ya sabemos, no es ningún resultado original, ver que nuestra Constitución, pues es la que efectivamente primero establece de manera expresa derechos sociales, pero que en conjunto podemos decir que es una Constitución de transición, es una Constitución que tiene una base liberal a la que se agregó una declaración de derechos sociales y se confieren al Estado funciones y responsabilidades en el desarrollo social, que son la base de la idea del Estado de bienestar de la segunda posguerra. Creo que incluso parte de la trayectoria política de nuestro país a partir de los años 30 viene de esta alianza que hicieron la idea de Estados, perdón, de derechos sociales con Estado regulador o con Estado intervencionista, y yo siento que dejaron un poco latente la parte liberal de los derechos y que esa parte empezó a revivir más bien hasta los años quizás 60, con algunos de los movimientos de los años 60, hasta llegar a nuestros días. ¿Qué es lo que tenemos 100 años después? Parece ser que México es uno de los cinco países de América Latina, junto con Argentina, con Costa Rica, Panamá y Uruguay, que no han aprobado una Constitución nueva en los últimos 40 años. Casi todos los países de la región, a partir de 78, de 1980, tienen constituciones nuevas. Me parece que nuestra Constitución sí empezó a quedarse rezagada en algún momento y a partir de 1982 se empieza a reformar de manera constante y se empieza realmente a actualizar y a modernizar el texto. De modo que al día de hoy no sé si podamos hablar de una Constitución de vanguardia, yo tengo mis dudas en algunos de los temas, pero creo que no hay duda de que se trata de una Constitución que está esencialmente en el estándar constitucional de la región y en general del constitucionalismo contemporáneo. O sea, es una Constitución con la que podríamos vivir, pero seguimos en la idea de que tenemos que seguirle haciendo reformas. Y yo creo que eso habla mucho de la continuidad y la estabilidad del régimen constitucional de 1917. Yo estoy convencido, como el profesor Metzetti, que las bases sociales de la Constitución, a pesar de que la Constitución la redactó nada más una facción revolucionaria, sin embargo, tuvo la visión de incorporar de alguna manera también la visión de las otras fuerzas, es lo que ha dado mucho de su permanencia. Simplemente piensen ustedes que México es uno de los pocos países y probablemente el único en América Latina que ha tenido cambios de gobiernos pacíficos y relativamente ordenados desde 1934, y esperamos que siga siendo así. Y también habla, creo yo, de la capacidad del sistema político durante un buen tiempo de presidencialismo hegemónico y más recientemente un sistema presidencial más pluralista de ir adaptando la Constitución a las necesidades del país. Que al final, a pesar de todas las críticas que podamos hacer sobre el hecho de que hay partes de incumplimiento bastante imperfecto de lo que está en la Constitución, nuestro sistema político y las fuerzas políticas han decidido ir canalizando a través de la Constitución y prefigurando en la Constitución los cambios y las modalidades de transformación que el país va necesitando. Entonces, creo yo, para terminar, que sí es conveniente e incluso necesario rendirle homenaje a nuestra Constitución. Es nuestra y quizá debemos hacerla más nuestra. Ahí sí percibo yo un alejamiento con la sociedad y rendir un homenaje también a los constituyentes de 1916-17. A mí una de las cosas que me ha sorprendido, no soy historiador, pero me he empezado a involucrar con la historia, es la actualidad de muchos de los debates de 1916-17, como si los estuviera uno leyendo para el día de hoy. De manera que a mí me dice eso que en 1917 empieza un arco de cambio histórico que todavía no se cierra. Muchos de esos ideales y de esas propuestas, otras no, siguen vigentes. Y en ese sentido creo que seguiremos trabajando todavía muchos años con nuestra Constitución centenaria. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Héctor Fix Fierro, por esta luminosa exposición que permite contextualizar a la Constitución mexicana en el proceso de constitucionalización de otros países latinoamericanos. En particular abordó los casos de Brasil, Colombia, Costa Rica, Venezuela, Chile, Uruguay y Perú. De manera que es claramente complementario lo que han dicho nuestros dos ponentes, porque el doctor Metzetti le dio el contexto revolucionario y constitucional europeo y el doctor Fix Fierro le dio el mismo contexto latinoamericano, con lo cual tenemos por lo mismo un planteamiento muy enriquecedor que nos permite determinar exactamente en qué incidió la Revolución mexicana y su Constitución en cuanto a aspectos vinculados con otras inquietudes que fueron igualmente resueltas por la vía constitucional en otros puntos de nuestro hemisferio y en qué se semejó con otros procesos revolucionarios y también cómo se diferenció de otros procesos revolucionarios. Estoy seguro de que para todos nosotros ha sido muy esclarecedor este par de conferencias, de ponencias excepcionales, que mucho agradezco en nombre propio y, por supuesto, estoy seguro de que puedo hacerlo también en nombre de todo el público. Vamos a dejar paso a la siguiente mesa. Pero solamente quiero subrayar que a partir de la siguiente mesa iniciaremos ya, como dije en un principio, el análisis pormenorizado de las constituciones locales mexicanas que cumplen 100 años. Y quiero sobre esto subrayar que cuando estuve en una, para mí, muy grata comunicación epistolar con el profesor Ferrari, al determinar cuál sería la posible participación de los colegas italianos en esta etapa del seminario, se daba la oportunidad o la opción de que los colegas hicieran referencia, italianos hicieran referencia sólo a aspectos que pudieran tener convergencia temática con lo que íbamos a plantear con relación a las constituciones locales, pero en una demostración más de su cosmopolitismo, pero también de su identificación y solidaridad y afinidad con los constitucionalistas mexicanos, el profesor Ferrari me indicó que, por supuesto, los colegas italianos estudiaran con el mismo interés las constituciones locales que lo hicieron con la Constitución Federal. Les hago un reconocimiento público, como ya lo había hecho yo al profesor Ferrari, de manera personal, y celebro que se dé esta circunstancia tan poco usual en los términos de nuestros congresos y seminarios, porque, y es algo que por fortuna diferentes miembros de esta comunidad del instituto han tenido presente, el constitucionalismo local no había recibido durante mucho tiempo el interés en cuanto a su estudio y sistematización que se ha venido acentuando recientemente. Y ya con este motivo, ¿cuántos congresos locales llevamos, doctor Cerna, de derecho constitucional local? Once. Once. Con este motivo, el Instituto de Investigaciones Jurídicas ha emprendido un estudio sistemático y recurrente del constitucionalismo local y, como nos acaba de decir el doctor Cerna, son once los congresos que hemos tenido. Este seminario tiene una peculiar característica. Es el primero que hacemos de estudio del constitucionalismo local desde una perspectiva también internacional. De manera que, a partir de ahora, y lo agradecemos también al doctor Cerna, adquiere una nueva dimensión el estudio de las constituciones locales. Para terminar, y perdonen por abusar de la palabra, pero quiero, dirigiéndome a los queridos y admirados colegas italianos y, por supuesto, a los no menos queridos y admirados colegas mexicanos, subrayar que el año entrante será un año extraordinariamente interesante porque cumplen 70 años la Constitución italiana, 50 años… 60 años, perdón, la Constitución francesa y 40 años la Constitución española, cada una de las cuales caracterizada por diferentes aportes al constitucionalismo. No seré exhaustivo ni abunzaré de la palabra, pero no se puede pasar por alto, por ejemplo, ese portentoso artículo tercero de la Constitución italiana que abre un nuevo derrotero a los derechos sociales que habíamos iniciado concibiendo en 1917, pero que transforman con un sentido de vanguardia que debemos también examinar con mucho cuidado. De manera que es el momento de exhortar a todos los presentes para que comencemos a pensar desde ahora cuáles serán las actividades que organicemos, que sería muy bueno que hiciéramos una sola, que nos permitiera recapitular sobre los aportes y las transformaciones caracterizadas por estas tres constituciones. Y me atrevo a sugerir que hagamos un ejercicio en Europa y otro en América y, por supuesto, para América. Desde ahora, los miembros del Instituto de Investigaciones Jurídicas y el Instituto Iberoamericano ofrecemos esta sede. Muchas gracias nuevamente a todos y adelante con la segunda mesa.